lunes 16 de octubre ya como hacemos cada semana hoy nos toca hablar de las noticias más recientes del mundo de warframe así que en este vídeo vamos a comentar detalles relacionados a los nuevos drops en el marco de la campaña de lucha contra el cáncer por supuesto a la actualización que llega este próximo 18 de octubre así que vamos con la información dicho esto comenzamos iniciamos hablando de la campaña de lucha contra el cáncer que se promueve a través de digital extremes y que gracias al apoyo de ustedes la comunidad de warframe se continúa avanzando por llegar a la meta de los 100 mil dólares y al momento de subir este vídeo se han recaudado un poco más de 72 mil dólares con los cuales ya se han habilitado un total de ocho recompensas siendo la más reciente un hermoso fondo con queda de iu que estará disponible al iniciar sesión este próximo primero de noviembre recuerden que a través de mi canal pueden donar mediante link que encontrarán en la descripción de este vídeo y cualquier ayuda se agradece y ya como les digo siempre cada dólar cuenta así que están más que invitados a sumarse a esta campaña hablando un poco de esto mismo a partir de hoy tenemos una nueva campaña de drops está relacionada a la recaudación de fondos qtsc y desde el 16 hasta el 22 de octubre podremos conseguir aleatoriamente los flux de ticker este es un accesorio que sólo se consigue para el mes de febrero así que es una buena oportunidad para obtenerlo si aún no lo tienen además están disponibles el flux de mergo espléndido el flux de vulpa fila panzer y el birming de cresta roja cualquiera de estos se podrá conseguir a través de los canales oficiales de warframe y en los canales de creadores seleccionados en el caso de warframe oficial lo podrán encontrar el día de hoy lunes a partir de las 12 del mediodía hora méxico por twitch además están las transmisiones del día miércoles en warframe international y el prime time del día jueves toda la información de forma más detallada con respecto a los drops la podrán encontrar en la descripción de este vídeo ya que hay transmisiones toda la semana y por ahí por ese link pueden ver a detalle todos los canales que estarán ofreciendo drops un detalle importante es que recuerden que se pueden suscribir a este su canal totalmente gratis además me sirve de mucho que me dejen su like activen la campanita de notificaciones y si pueden y quieren pues me dejan también sus súper gracias algo que siempre suelo agradecer públicamente en un vídeo posterior a su donativo de antemano muchas gracias con respecto al tema de los drops también no se olviden que para poder acceder a estos deben tener su cuenta de warframe vinculada a su cuenta de twitch además deben de ver cualquiera de estas transmisiones por un período mínimo de 45 minutos una vez les den el aviso del 100% del drop en el chat deben reclamarlo de forma manual del inventario de twitch para que se les habilite el nuevo drop pudiendo reclamar hasta un máximo de 5 por cuenta por último mencionarles que el día de hoy 16 de octubre hemos amanecido con un nuevo trailer en el que se confirma la actualización que llegará este próximo 18 de octubre la cual entre otras cosas incluye a la nueva warframe dagat con su melee door clave un casco alternativo y un diseño para el kate asimismo el prime access de grendel prime el rigor de hydro y prime mejoras a la calidad de vida que incluyen modificaciones a los compañeros el melee automático además de varios accesorios relacionados al fashion frame como la colección chiróptera para el sentinela eso sí esta actualización tiene muchísimo contenido y en el canal les he dejado desde hace ya varios días toda la información que se nos ha transmitido a través de los talleres de desarrollo así que este puede ser un buen momento para revisarlos y con esto estar claros de todo lo que podremos esperar una vez que el abismo de dagat esté disponible este próximo miércoles así que desde ya están más que invitados a acompañarme en los directos que tendremos durante toda esta semana por twitch para que también se vayan preparando para el farmeo intenso de cada uno de los objetos que llega con el prime access de grendel prime obviamente también me refiero al propio warframe como tal además que pueden participar desde ya en el sorteo del prime access completito valorado en 140 dólares cortesía de digital extremes para que la gente que me sigue por twitch tengan la oportunidad de ganarlo esto es la información que les tengo por el día de hoy les deseo excelente semana cuídense mucho y como siempre y como siempre nos vemos pronto they called her many names though many others have since lost theirs they feared to use her name the names have power but with her name came a new purpose daggers her sue for me the como I me no me yo no y m y yo y Gracias por ver el video.